Yo creo que esto a los deportistas, a todo el mundo no, pero a los deportistas muy en particular porque el deportista trabaja con su cuerpo, es muy de lo corporal, de manifestarse físicamente y bueno, al no poder entrenar normalmente y al no poder competir, obviamente que eso ha afectado su autoestima, ha generado mayor ansiedad, ha generado incertidumbre, pero bueno, yo creo que José, toda dificultad también tiene que generar una oportunidad, entonces me parece que es un buen momento para el deportista preguntarse, a ver, ¿soy solo deportista cuando compito y cuando entreno en condiciones normales o soy deportista siempre? Y ahí sale José lo que es la esencia del deportista, soy deportista siempre y si siempre soy deportista, entreno en mi casa, entreno en el dormitorio, entreno en el patio o entreno en el baño, pero sigo entrenando y no pierdo esa esencia, yo creo que eso, José, es lo fundamental porque si yo tengo la oportunidad de hablar con entrenadores o con exjugadores, sí, son entrenadores, pero se sienten deportistas todavía, son exjugadores pero se sienten jugadores, entonces creo que tiene que salir ese fuego interno y más allá de la circunstancia sentirse siempre deportista y trabajar mucho en un término que me gusta a mí que es la resiliencia, que la resiliencia es la capacidad de fortalecerme en la adversidad o más allá de la adversidad. Qué interesante, ¿no? Y hay herramientas para poder superar esto, para lograr esta convicción de que aún encerrados, si bien ahora se han ido liberando un montón de actividades, ¿no? Pero algunas todavía no han terminado de definirse, como por ejemplo el fútbol a nivel competitivo, el fútbol de liga. Sí, yo creo, José, que bueno, de a poquito se van liberando a nivel, bueno, ya un poco en otra esfera, ya se está jugando en el fútbol, se está jugando la Copa Libertadores, creo que dentro de poco me parece que ya hay fecha para que empiece el torneo de AFA, de Argentina, y bueno, y en lo local ya creo que han empezado en los entrenamientos, en la Pampa, entonces yo creo que está bueno, y es muy importante para los deportistas, José, ir de menor a mayor, ¿está? Por ahí bajar expectativas, y no voy a ser el deportista que fui en mi mejor momento de competencia con una pretemporada o con un entrenamiento, digamos, bien hecho. Me parece que es muy importante ir de menor a mayor, bajar expectativas, ¿para qué? Para prevenir lesiones, ¿está? Y para, a ver, creo que entre el éxito y el fracaso siempre hay un nivel intermedio, ese nivel intermedio es manejarme en la medida de lo posible, ¿está? En lo que puedo hacer y no tanto poner ideales tan altos, ¿no? Me diste pie para una situación que se plantea, ¿no? Seguramente, psicológicamente, más de una vez, sobre todo los que tenemos edad, hemos dicho, la cabeza estamos bien pero las piernas no responden. Y creo que le debe pasar al deportista que estuvo tantos meses parado, o quizás teniendo el entrenamiento limitado en su casa, y de repente quiere una respuesta física que quizás por allí mentalmente está, pero cuando va a entrenar o cuando va a tener una reacción o cuando va a tener una velocidad no la encuentra. Es que justamente, José, el deporte es un complemento, ¿está? Es lo mental, es lo físico, ¿está? Es todo. Es decir, a ver, ya si querés podemos entrar en un poco en lo que yo me estoy especializando, que es el alto rendimiento deportivo, ¿está? Vos en el alto rendimiento deportivo tenés cuatro patas. La técnica, que son las condiciones innatas del deportista, la táctica, que es la estrategia que el deportista o el entrenador pone al servicio del deportista, la física, que es la condición atlética, y la psicológica. Cada una de esas constituye un 25% para llegar al 100%. Si una de ellas, el deportista o el entrenador, no trabaja, por ejemplo en este caso la psicológica o la física, está dando una ventaja del 25%. Y en el alto rendimiento el 25% es muchísimo. ¿Y con los niños qué ocurre? Niños que tienen sueños, adolescentes que tienen sueños, a veces que de repente este año lo sienten prácticamente perdido. Sí, bueno, a ver, para los niños, digamos, yo creo que es al grupo etario que más ha afectado, ¿no? Porque el niño, a ver, yo creo que el deporte en el niño no solamente tiene que ser una cuestión competitiva, sino por sobre todas las cosas recreativa y lúdica. El niño tiene que jugar, el niño tiene que sentir placer. Y bueno, de a poquito creo que están volviendo, y bueno, José, yo creo que eso es fantástico para que puedan tener una actividad deportiva que para el niño, sobre todo, yo el deporte con el niño lo relaciono totalmente con una cuestión de salud, ¿no? ¿Ha habido muchos casos de chicos que dejaron de hacer una actividad deportiva y se volcaron directamente al sedentarismo y sobre todo en esta pandemia que se han utilizado mucho las tecnologías? Mirá, José, es una consulta muy frecuente, no, me das pie para ya entrar en el área clínica, ¿está? Es una consulta muy frecuente de José que se está dando en el área clínica, en el consultorio. Hay muchísimos adolescentes, sobre todo, que han invertido la noche por el día, es decir, duermen de día y viven de noche, sobre todo con redes sociales. Eso es malísimo. Hay un dicho muy sabio que dice que la noche está hecha para dormir, y tal cual, porque de día con la luz solar el cerebro se segrega ciertos neurotransmisores que nos activan, ¿está? De noche nuestro cerebro es como que se desactiva, necesita descansar, necesita dormir. Cuando nosotros invertimos eso, se producen un montón de problemas a nivel de neurotransmisores, hormonales, físicos, de hábitos. Entonces, yo creo que es importante, más allá de la situación de pandemia, mantener ciertas rutinas, ¿está? Que el niño se desayune, almuerce, al mediodía, tenga diferentes actividades, pero la noche la use para dormir. ¿Y qué rol cumplen las escuelas ahora que de a poco vienen, o están volviendo a las actividades? Y que algunos colegios tienen mucha actividad virtual durante la mañana, o sea, los chicos se tienen que levantar temprano, y otros quizás no tanto. Fundamental. Fundamental, José. ¿Por qué? Fundamental porque en todo este tiempo nos hemos dado cuenta que la escuela no solamente está para impartir conocimiento, sino que la escuela está como un ordenador y un organizador de la vida cotidiana del niño, el estado del adolescente. ¿Por qué? Porque si el chico se tiene que levantar a las 7 de la mañana, no puede estar toda la noche con las redes. Entonces, organiza. ¿Cómo pueden hacer para consultarte? ¿Dónde pueden encontrarte? Y por otro lado, me decías, estás teniendo muchas consultas. Sí, para consultarlo, bueno, eso en mi consultorio privado, mi número de teléfono, vos tenés ahí mi publicidad. Pero bueno, a través de estos, por ahí, pequeños consejos, de esta nota, también esto forma parte de una cuestión también un poco psicoeducativa. Así que bueno, espero que sea para la gente y para la sociedad, digamos, que le sirva.